Vecino de Suyana, no arriesgue tu salud y la de tu familia. Visita nuestros mercados 9 de octubre, Ex Terminal Apaita y Mercado Modelo. Compra tus productos de primera necesidad bajo estrictas medidas de bioseguridad, control de ingreso y salida, medición de temperatura, lavado de manos, señalización y barrera de seguridad. Todos nuestros comerciantes cuentan con implemento de bioseguridad. Mercado sin COVID-19. Unidos, trabajando por Suyana.